La concejala de Soberanía y Libertad, Cecilia Chacona, se sumó a la denuncia que existe en contra de su compañero de partido, Fabián Ciñani, en la ampliación de un nuevo caso, porque desde el 2016 planteó al menos ocho observaciones al cambio de uso de suelo y un convenio entre la alcaldía y el presidente de Toyosa para el proyecto del World Trade Center. Ahora su partido la acusa de ser parte de una conspiración. Es que la ex ministra de Defensa, actual concejala de La Paz, es parte de la conspiración del MAS en contra del alcalde de La Paz. Y penosamente está pasando de la falsedad, de la inexactitud de datos, del manejo irresponsable de datos, a la deslealtad institucional, a la deslealtad partidaria y a la deslealtad personal. Por su parte, el senador Arturo Murillo sospecha de un acuerdo oscuro entre la concejala Cecilia Chaconan de Sol.vo y el MAS. Ese pacto, según el legislador, tendría el fin de congelar el caso contra la ex ministra por la compra de helicópteros chinos, a cambio de denunciar presuntas irregularidades en el convenio. Todos los concejales han aprobado eso, ¿no es cierto? Y no es posible pues que los concejales aprueben algo sin que el alcalde sepa. Eso quisiera decir que el alcalde de Revilla no maneja la alcaldía y eso es mentira. Chaconan negó un comploto contra Revilla. Como denunció Sol.vo e incluso el exalcalde de La Paz, Juan del Granado, y exaliado del alcalde, ingresó este jueves en la polémica sobre los aterrenos del empresario Saavedra y el proyecto inmobiliario que debía encararse en el marco de un convenio entre la alcaldía y el empresario, que fue disuelto el pasado lunes. El movimiento al socialismo asegura que este es un problema de la alcaldía. De hecho, todos los acontecimientos en realidad, desde el primer pronunciamiento del candidato a presidente, Carlos Mesa, que dispone el alejamiento de señal y dentro de la estructura organizativa de Comunidad Ciudadana, no solamente las denuncias de la concejal Chacon, sino también del concejal Sus, la denuncia del exalcalde de Rocha, que indica que para un proyecto de ley que fue aprobado, perdón, para una disposición de predios que fue aprobada en menos de cinco minutos, hubo una tentativa de soborno de 50 mil dólares, nos dicen que hay mucho más que explicar, que este problema no es del movimiento al socialismo, que este es un problema estructural de la gestión de Sol Gómez frente a la alcaldía de La Paz. Seguimos sobre este tema, porque de acuerdo a los reportes, al parecer el Grupo Saavedra, de hecho, habría presentado resoluciones ilegales con relación a los predios. Y lo que señala el concejal Jorge Silva es que esta documentación completa jamás se pudo conocer. Claro, hubiera sido bueno que don Juan del Granado, porque él hace seguimiento, porque es socio y maestro de Luis de Villa, haga seguimiento a este tema, porque se trata también de la continuidad de su gestión y en su momento presentar la documentación que dice tener. El día de ayer ha dado varios datos importantes, nosotros ya hemos pedido un informe al alcalde Luis de Villa, en el sentido de que porque esa documentación que presenta la concejal Chacón y hace conocer el día de ayer don Juan del Granado, no está en los antecedentes, en la carpeta que acompaña al convenio o al cambio de uso de suelos. Sin embargo, ese cambio de uso de suelos se realizó en la gestión del alcalde de Villa, donde se calculó que cada metro cuadrado en ese lugar puede costar entre mil a dos mil dólares, siendo un monto multiplicado por 47 mil 710 metros del terreno, significaría un negocio de más de 95 millones de dólares. ¿Qué ha hecho la dirección jurídica para evidenciar el derecho propietario o el origen del derecho propietario del señor Saavedra en relación a estos 47 mil 710 metros, toda vez de que ya había antecedentes durante la gestión de Chazarreta, de Lupe Andrade y del propio Juan del Granado, que había una intención del señor Saavedra de querer tener 84 mil metros y no así lo que le correspondía? Tras haberse pronunciado Juan del Granado en las redes sociales, donde señala que el dueño de Toyosa, Edwin Saavedra, presentó resoluciones ilegales e irregulares para justificar el total de la propiedad del terreno ubicado en la curva de Holguín, el concejal del Movimiento al Socialismo, Jorge Silva, solicitó un informe al alcalde Luis Revilla sobre el por qué no se encontraba dicha información en la carpeta cuando firmó el convenio para el World Travel Center. Entre el concejal Ciñani, su esposa, y si esto era de conocimiento del alcalde Luis Revilla, lo que tienen que aclarar es lo que ha denunciado el propio señor Juan del Granado. El día de ayer ha presentado a través de las redes una serie de datos y de información que ahora amerita ser corroborado por las autoridades municipales. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Había un convenio de por medio que nunca llegó al Consejo Municipal? ¿Por qué no llegó? ¿Cuáles han sido las escrituras públicas que acrediten en el derecho propietario del señor Saavedra? Del Granado, a través de las redes sociales, manifestó que los terrenos en la curva de Holguín en el año 2000 se encontraban propietarizadas en favor del señor Edwin Saavedra con una extensión de 84.426 metros cuadrados como consecuencia de las resoluciones, ordenanzas municipales anteriores claramente ilegales e irregulares. Hablamos del caso Terza y, bueno, la declaración que debía prestar ante el Ministro Público el concejal Fabián Ciñani. La misma ha sido suspendida para la siguiente semana. Se ha evacuado un requerimiento en el cual se hace conocer precisamente al señor Ciñani el por qué se está suspendiendo. Son razones de fuerza mayor. Ustedes verán que se me ha declarado en comisión en este caso de los contratos de la huelic. Es un caso que vamos a trabajar bastante y son prioritarios porque hay que hacerlos rápido. Es más, tal vez se tenga que ir a la investigación al interior y demás. En ese entendido va a ser imposible poder recepcionar su declaración informativa. Hacer recuerdo que la tuición para la recepción de declaración informativa es del fiscal. En ese entendido tampoco tenemos a otro fiscal que nos pueda reemplazar siendo que hay audiencias que no se puede suspender. Se va a citar de acuerdo a agenda o tablilla de audiencias a efectos de que se lo puedan tomar lo más antes posible. De acuerdo a las investigaciones, en primera instancia queremos saber la versión del señor Ciñani y en base a eso se tienen algunas preguntas que obviamente no las voy a indicar por estrategia y demás. En el momento que se le tome su declaración, él sabrá responder a lo que se le cuestione. Y obviamente cuando uno toma la declaración, obviamente surgen otras preguntas de acuerdo a lo que pueda manifestar la persona.